Hola chicas, les cuento que ya tengo el catálogo de campaña 1 del 2024, así que les voy a enseñar todas las novedades que tenemos en el próximo año. Dejamos a un lado la revista de Entre Nos porque vamos a enfocarnos específicamente en el catálogo de campaña 1, que va del 30 de diciembre del 2023 al 20 de enero del 2024. Y empezamos con los bloqueadores, que es lo primero que vemos cuando abrimos el catálogo. Veo una oferta de 52 soles por el total block compacto. Continuamos, como oferta millonaria, el total block a 49.50, buenísimo precio. Y algo que estaban pidiendo desde hace algún tiempo es el repelente, así que ya tenemos un repelente que a la vez es bloqueador con SPF 50. Y su precio de lanzamiento es de 59 soles con 50. Luego continuamos y vemos en esta página productos pensados en nuestro bienestar. Son productos nuevos, algunos de ellos, que ya lo veremos más adelante. Por el momento les enseño un integrante de la familia O-Vital. En realidad la línea O-Vital se renovó y nos trae un aroma que es flor de naranjo. Y nos va a dar balance emocional y actitud positiva. Su intensidad es media y para recibir los beneficios tenemos que aplicar un poco en las manos y acercarlo a la nariz por 3 minutos. En cuanto al aroma del té verde, es una nueva presentación pero es el mismo aroma. Y también en el O-Vital Lavanda es una nueva presentación pero el mismo aroma. Y también vemos jabones en barra O-Vital que ya los quiero pedir. Por aquí tenemos ofertas de las colonias refrescantes que ya todos conocemos y nos encantan. Igualmente ofertas de cremas corporales perfumadas y las cremas de Body Spa. De uña de gato, de lúcuma, de sacha inchi, 2x1 en cualquier combinación de cremas de manos. Así que está buenísimo también. Por acá nuestras cremas hidratantes Bio Milk. Y por acá tenemos nuestra línea Bloom. Espero que puedan ver por aquí los precios de las ofertas. Veo bastantes 2x1 así que tómenlo en cuenta. Pero ya saben que cuando hago este review nos centramos específicamente en productos nuevos. Así que aquí les enseño otro producto nuevo que es una mascarilla. Esta es una mascarilla con vitamina C. Tiene ácido hialurónico y niacinamida para una acción antioxidante. Hidratante y también iluminadora. Y está 2x28 soles. Continuamos y tenemos a los limpiadores en 2x1 también. Así que ya saben tienen muchos descuentos para poder tener disponibles estos productos en su skin care. Tenemos el suero antioxidante de vitamina C y el suero hidratante de ácido hialurónico a 86.50. Así que aprovechemos estos preciosos. Continuamos en la línea de cuidado facial y les cuento que las cremas de noche están al 50% de descuento. Mientras que los hidratantes para labios Bibi Lips están 2x40 soles. El desmaquillador doble fase a 34.50. Las cremas totalis están 2x57 soles. Ahora pasamos a la línea de maquillaje donde vemos colores vibrantes, colores llamativos que están en tendencia. Estos delineadores que sirven para los ojos pero también para los labios. Miren estos tonos de esmalte, díganme si no están bellísimos. Me encantaron. Creo que me voy a pedir el moradito y el que dice fascina silver. Continuamos buscando ofertas y veo la base líquida hidratante a 47.50. ¿Qué más tenemos por aquí? Y aquí encontramos a los polvos sueltos que están con una oferta top a 46 soles. También vemos una nueva paleta que es Viva el color. Son sombras de textura ultra suave en tonos intensos que te dejarán que te expreses a todo color. Están muy bonitos y llamativos estos tonos, sinceramente. Cuéntenme si ustedes se van a pedir la paleta. Yo por supuesto que sí. Continuamos. Por aquí veo que los Rimmel Extra XL están también con oferta. Al igual que los labiales líquidos mate que están 34.50. Pero vamos a seguir pasando las páginas porque les quiero enseñar otra gran novedad. Por aquí tenemos una compra especial que es un pincel para uñas. Pero la gran novedad de la que les hablo está en la línea ya. Tenemos un nuevo labial hidratante para tener labios más suaves, más hidratados y con color. Tienen también vitamina E, aceite de jojoba y aceite de macadamia. Y es un producto vegano. Hidrata, nutre y deja los labios súper suaves. Y me encanta porque aquí podemos ver en su envase que se puede detectar fácilmente el color del labial. Algo que pedíamos para no confundir los tonos y estar abriendo todas las tapitas. Así que lo podemos ver fácilmente desde su empaque. Por otro lado seguimos con joyería. Miren qué preciosas estas joyas. Particularmente me encantan las joyas que tienen en blanco. Me parecen muy bonitas y elegantes. Y además que combinan con todo. Entonces me gustan bastante las joyas que presenta Jan Bal en campaña 1. Tenemos para diferentes gustos también estas cadenas, estos collares. Están preciosos. Cuéntenme cuál es la pieza que a ustedes más les gustó. Por aquí también les enseño una pulsera. La pulsera Nautilus que está preciosa. Tiene baño de oro en tono bronce brillante de 24 kilates. Con piedras tipo cuarzo de alta billutería en blanco y en verde. Por aquí también tenemos collares que son de los signos zodiacales. Cadenas que generalmente vemos en el catálogo también. Y colecciones a un muy buen precio. Esta colección está a 78 soles. Pero como les digo tenemos para diferentes gustos. Así que no hay excusa para no lucir una joya de alta calidad. Además preciosas. Por ejemplo estos aretes están 42 soles. Imagínense. Es un preciazo definitivamente. Porque la calidad es demasiado buena. Y por aquí continuamos con algunas piezas que ya conocemos. Ahora nos vamos a la categoría de fragancias. En la fragancia Tentation está a 79 soles. Coricristal Rosé está a 85 soles. También veo por aquí que las fragancias Adrenaline y Adrenaline Alegría están 2x1. 2x146 soles. A la vida está 84 soles. Es una oferta top. En fragancias de hombre o HM Soul está a 105 soles. Centro con desodorante está a 117. Así que aprovechen. Y en oferta millonaria la fragancia Tentation está a 89 soles. Aarón 92.50. Y Selecto 96 soles. Foco está a 73 soles. Los desodorantes fraganciados 11.90. Por aquí tenemos a la línea Vivo. Que es una línea para caballeros de cuidado corporal, capilar, facial también. Por aquí tenemos una cadena en cruz para los caballeros, una esclava y joyitas para las niñas. Que también lo podemos utilizar nosotras. Particularmente utilizo las joyitas chiquititas en la segunda perforación de mi oreja. Y aquí también tenemos productos para niños. Que está 2x1 el Body Spa Kids Champú y Acondicionador. Y por último vemos las ofertas millonarias.